hola amigos que tal un cordial saludo para enseñarle ese portátil de funcionamiento o cuáles son sus características ya que a muchos les gustaría saber qué tal es esta máquina bueno contamos que este modelo es un es un 4253 bz 631 ese es el modelo en pantalla de 14 14 pulgadas bueno pues ustedes aquí les voy a lo voy a destapar para que vean la parte de adentro la tapa ya le voy a quitar los tornillos como vamos aquí tenemos el ventiladorcito tenemos acá la tarjeta de wifi y la parte donde van las memorias aquí esta es la unidad reproductora de decidir y este es el disco comemos aquí esta este software aquí es para dos memorias aquí le podemos colocar la otra memoria es de 2 gigas le podemos colocar otra si queremos o de 4 voy a proceder a quitarle esta parte para que veamos qué tipo de productor tiene tenemos el ventiladorcito esto se puede limpiar también podemos quitarle estos tres tornillos este aquí podemos levantar esta laminita y le podemos limpiar a fondo y soplarlo con un secador o para que saque el polvo por este lado porque eso se almacena de polvo y esa es la falla como eso se recalienta mucho y el procesador se recalienta ya el computador empieza a tener problemas de calentamiento de calentamiento o se pega bueno y tenemos este es el disipador del procesador y este es el chip de video viendo desde el punto de vista este procesador viene interno o se ve que viene pegado en la tarjeta en la guarda si esto se llega a dañar este procesador creo que es muy complicado hacer esta reparación ya que no son como los otros portátiles que en algunos y serén viene el procesador aquí y se puede levantar y reemplazar por otro eso lo malo si esto alguna pregunta algún comentario por favor me comentas adiós adiós